Ya llegó el chistero ya Viernes 30 de noviembre te esperamos en La Faena con Víctor Padilla, El Chistero Celebra tus posadas navideñas con nosotros Mariachi en vivo, grupo versátil para bailar, Tropical Tapatío Recuerda, la comida es cortesía de la casa, La Faena Ya llegó el chistero, ya llegó